papus en este vídeo te voy a enseñar cómo reclamar este mote el emote batalla con estilo así es completamente gratis en free fire además el mote pio pio próximamente regalado en nuestra región de qué se trata pues nada amigos que es el final porque vengo trayendo varias cositas en este vídeo emote batalla con estilo lo van a regalar en free fire iniciando sesión este 27 de noviembre estoy subiendo este vídeo a ver veo aquí en el computation 25 de noviembre es decir el sábado exactamente el sábado 27 llegaría este mote a nuestra región completamente gratis simplemente iniciando sesión así es además en pantalla están viendo lo que es el mote pio pio el mismo día lo van a regalar pero no en nuestra región habían dicho porque visto vídeos falsos que se van a regalar el mote pio pio pues no no lo van a regalar bueno si lo hará pero no no en nuestra región en la región europa así que si quieres el mote pio pio gratis pues vete a europa y ahí lo reclamas gratis así que bueno amigos eso en cuanto a los regalitos y los eventos de boya te tengo otras eventos que vienen a free fire que hasta el final mira esto si quieres comprar el emote del pio pio por cuatro por 350 diamantes observen en la tienda lo puedes reclamar así es sólo 350 diamantes imagínense tener un emote exclusivo pero bueno estamos en la región de indonesia así que los llorones ya pueden descansar ya que nuestra región lastimosamente es muy tóxica y si salgan algo veterano seguramente algún influencer algún vendido va a decir ay no garena porque va a regalar mi emote veterano garena eres mejor dicho se me ahorro los insultos y vamos a ver qué eventos hay en esta región y bueno arranquemos por ejemplo este evento está en indonesia y probablemente llegue a nuestra región en los últimos días del mes ya que es parte como de evento de boya y pues aquí lo interesante que va a ser la sala personalizada o sala de crear de crear mapas que es esta vez sacó el pincel esta que saca abajo aquí vemos una sala de mascotas yo tengo varias y nunca la uso la verdad que no vale la pena comida para mascotas tickets y además esto aquí podemos reclamar cualquier arma que tengamos aquí aunque por por veo que es por días y pues aquí están todas las armas bueno unas que vale más la pena que otras pero lastimosamente es por días les voy a mostrar todas rápidamente esta es una de las mejores an 94 si no tienes ninguna de la incubadora uy miren aquí esta arma tiene mejores atributos tiene doble velocidad disparo como nuestra región pero además tiene rango no había visto esto de me acordé que en otras regiones los atributos son mejorados de hecho hay una mp 40 que tiene doble velocidad que es la de la de navidad una que tiene como logotipos de navidad bueno aquí están todas las armas se acuerdan de esta arma por cierto miren los atributos de estas car doble velocidad y daño si se acuerdan que hace como dos años una polémica con esta arma comentenme si se acuerdan de que estoy hablando te gustaría tener cualquier personaje por días por horas pues aquí está pues tener a cr7 bueno hablando de cr7 amigos se viene una nueva actualización de free fire en un par de días y lastimosamente al bicho lo van a nerfear así como lo oyes amigos ahora vas a activar la vida del bicho y no vas a poder disparar dentro de la burbuja y solamente de la habilidad va a durar tres segundos así que es una energía brutal o sea este personaje va a quedar inútil inútil sin disparar deba dentro de la burbuja detrás de esos tres segundos dura tres segundos o sea prácticamente nada nos de alcanza a curar a hacer nada entonces ahí está la energía y pues aquí puede reclamar cualquier personaje gratis miren hasta acá que voten los personajes skyler aquí está este que es josep y pues nada los los más usados digamos y los más comprados son obviamente el bicho a lo que acá bueno skyler también muchos lo usan y pues ahora con la actualización de free fire pues creo que muchos van a empezar a usar otra vez a lo acá y además entonces no sé y algo que no me gustó de la actualización que se viene es que a más si lo van a nerfear pasa va a pasar de curarse a 40 por ciento de velocidad a 30 la verdad no le veo sentido ya que la habilidad de más si no le hace daño a nadie o sea me parece una completa pendejada pero bueno ahí está garena y sus mamadas y bueno amigos es todo por el momento ahí están los eventos de free fire de otras regiones se viene el mote gratis del pio pio en europa en nuestra región batalla con estilo aunque también aquí lo están regalando en esta región y pues nada mi hijo ahí está nos vemos no olvides darle un like al vídeo comentar eso es nuevo suscríbete al canal de gamer pc nos pillamos a un nuevo vídeo chao chao